Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de Frevel, un discípulo de Pestalozzi, que en particular hizo unas contribuciones muy importantes al campo de la educación inicial. Y pues bueno, para empezar hablando con él, tendríamos que mencionar que justo escribió varios textos, quizá de los más importantes fue Principios de la Educación del Hombre y Cantos Maternales y Caricias. Y ahí tenemos una frase, digamos, como muy importante que nos narra un poco acerca de las ideas centrales de la pedagogía de Frevel, ¿no? Dice, el material primitivo del juego infantil debía estar constituido por las mismas formas primigenias en las que a su juicio se manifestaba la fuerza universal. Y es que él, en realidad, tuvo una formación muy diversa, ¿no? Él no solamente fue pedagogo, sino que estudió, por ejemplo, Minerología, y a partir de la idea de Minerología, lo que pensó fue que los niños, ¿no? Sobre todo los infantes, los recién nacidos, tenían que interactuar con estas fuerzas, digamos, como primigenias, estas fuerzas universales. Y en este caso, pensaba justo a partir de sus ideas y de lo que había aprendido de Minerología, que tenía que interactuar, por ejemplo, con las figuras elementales. Por ejemplo, la esfera, que consideraba que era el punto de partida de todo, y después se podía convertir, por ejemplo, en cuadrado, en triángulo, trapecio, etc. Y, pues, bueno, esto lo veremos porque justo fue lo que acuñó o lo que llevó a generar los primeros materiales didácticos con los cuales los estudiantes interactuaban. Y justo a él se le atribuyó también la fundación del Jardín de Niños o, como se dice en alemán, el Kindergarten, ¿no? Entonces, ahí en particular puedes mencionar que justo él, a partir de sus ideas, creó esta idea o creó esta propuesta de fundar un jardín de niños. Un jardín donde el niño pudiera, digamos, experimentar, donde pudiera trabajar, donde pudiera, digamos, manipular estos elementos, digamos, como universales o estos elementos, digamos, como primigenios o formas primigenias que son las formas y figuras. Entonces, sobre de eso también, yo creo que un punto de partida interesante es ver cuál era la definición que daba a la educación. Y aquí yo creo que hay dos elementos interesantes de ver en esta propuesta de definición. Lo primero es que sin duda habla de la educación en un sentido evolucionista, es decir, ya pensaba justo que el niño debía de evolucionar su pensamiento, de cambiar, ¿no?, del individuo. Entonces, hablaba justo ya, digo, todavía no estamos en la época de los psicólogos, pero al final de esta evolución del pensamiento del ser humano y cómo tenía que ir cambiando, ¿no? Más allá de aprender contenidos, sino más bien del desarrollo del pensamiento. Y junto con eso, otro elemento interesante también es que, si ustedes recuerdan las diferentes evoluciones que hemos visto históricamente acerca de educación, pues es de los primeros que habla como tal de la educación como un proceso, un proceso gradual, ¿no?, donde debe de formar al estudiante de manera armoniosa, ¿no?, y en relación con la naturaleza y la sociedad. Pero ya concibe justo esta idea como de un proceso que es inacabado y que es continuo, ¿vale? Bueno, y sin duda, digamos, el mecanismo más importante de la propuesta frebeliana, pues es el juego. El juego como este mecanismo, digamos, como de educación que nos permite interactuar y aprender al mismo tiempo de manera no invasiva con los estudiantes. Es decir, con un mecanismo que es nato al ser humano que lo que permite es dejar de hacer, secundar, no prescribir, determinar ni intervenir, sino permitir que haya mecanismos, ¿no?, mecanismos de imaginería, mecanismos de interacción con los objetos, pero también con los compañeros, ¿no? Es decir, no solamente con las cosas, sino con los compañeros, donde puede aprender el estudiante. Aquí lo interesante también es, si bien estaba fascinado también, como todos los que hemos visto antes, Rousseau, Comenio y demás, con la idea de la naturaleza, también seré el primero que nos empiece a hablar de la necesidad de que el alumno o alumnos, digamos, como de primeras edades, interactúe también con objetos concretos, con materiales concretos, que no son necesariamente, o sea, vienen inspirados de la naturaleza, estas formas primigeneras, pero no son la naturaleza, ¿no? Y sin duda será inspiración para De Croly, para Montessori, para todos estos pedagogos que estarán trabajando justo con materiales de tipo concretos. Él, en particular, lo que hacía era hablaba de unos dones, les llamaba dones o regalos, porque lo que hacían con los niños es que le teníamos que dar, de cero a dos años le dábamos este primer don, estas bolitas que se ven, después de dos a cuatro años les dábamos el segundo don, y finalmente, o este regalo, cuando cumplían esa edad, y finalmente les damos este último regalo, último don a los niños, ¿no? Fíjense cómo el primer don, simplemente lo que diferencia uno de otro, primero es una esfera, que para él, desde esta idea de la mineralogía, era la figura perfecta, y lo que hace diferente a cada una de las bolitas, pues en realidad es el color. Lo que los niños hacían era, literalmente, interactuaban con estos elementos para diferenciar, por ejemplo, colores. Entonces, ustedes pueden buscar igual en internet, y hay muchos videos de personas que al día de hoy todavía utilizan los dones, les llaman el don uno, después el don dos y el don tres, y se puede ver cómo juegan las y los niños con estos materiales. Luego de que ya podemos reconocer esto de los colores, ahora sí, el segundo regalo que se le da al niño, el segundo don, cuando cumple dos años, ya es para experimentar con figuras, ¿no? Es decir, ver que no solamente existen las esferas, sino también los cubos, los paralelepípedos, otro tipo de figuras. Y finalmente, el último don, ya es un don más complejo, donde tenemos una caja que dentro tiene otros, digamos, como otras figuras, ¿no? Figuras mucho más chiquitas, que lo que permiten esas figuras más chiquitas es ver cómo entre figuras de diferentes formas, por ejemplo, dos triángulos juntos hacen un cuadrado, ¿no? Entonces, ya llegamos, digamos, como a un nivel como más de mayor complejidad. Ahora, en ese sentido, con estos dones, con estos materiales didácticos, en realidad lo que se permitía era aprender tres cosas. Formas de vida, formas de belleza y formas de conocimiento. Formas de vida, ¿por qué? Porque los dones, ¿no? Los materiales didácticos representaban la naturaleza, ¿no? Entonces, nos permitía hacer representaciones de la naturaleza. Formas de belleza, ¿por qué? Porque la esfera es bella, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadrado es bello. Y formas de conocimiento, ¿por qué? Porque, pues, a partir de la interacción de diferentes formas creamos una nueva, ¿no? Entonces, son los tres tipos de aprendizajes que podíamos obtener con los materiales didácticos. Finalmente, otra de las contribuciones muy importantes, digamos, de este autor, es la idea de las canciones infantiles. De hecho, muchas de las canciones infantiles, muchos de los materiales venían acompañados con canciones infantiles. Ustedes pueden buscar en internet estas canciones. Y, pues, son los primeros ejemplos, digamos, como de canciones infantiles que vienen acompañados con el uso de los materiales didácticos, ¿no? Por ejemplo, esta que inclusive al día de hoy la pueden encontrar en Spotify o en YouTube, ¿no? Que habla de un conejito que salta y que, pues, bueno, les invito, digamos, a que lo puedan explorar. Entonces, sin duda, Frevel es un salto en el pensamiento pedagógico, sobre todo en la formación justo de la primera infancia.